Con la base de Pastor Rhymes Ok, 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 si Si que si, si que si, si que si Es que cuando yo rapeo le pongo todo el nivel La gente sabe que hoy día con él voy a ser cruel Él quiere buscar revancha Pero hoy día lo voy a matar peor que la última vez A ver que pasa hermano, en esto no voy a irme Ese ha sido un chiste, tengo que esperar que te vayas para reírme Ya pero hermano, en esto tu flow se vende El idiota hace chistes y la gente no lo entiende La gente no lo entiende, este es estropajo Pero parece que he entrado con el nivel muy bajo ¿Saben por qué? Pero algo yo ya se los digo Porque he entrado, se enfrenta al sala y ahora mismo se ha prohibido No me he prohibido porque yo te he destruido Ten cuidado, sabes que en esto es porque no eres entretenido Porque suenas engregido, sabes que eres sufrido Y hermano, te doy una pregunta flow cuando has tenido Cuando he detenido, ahorita te lo explico Rapeando los poemas, ahorita yo lo recito Porque yo lo digo, lo miro al calibre Vean en la cara y la gente fijo que ahora no denigre Claro no denigre, nadie denigra a nadie Y es por eso hermano que estamos en la calle Porque soy el hijo de puta, les instrumentales Nadie denigra a nadie, en la calle todos somos iguales Todos somos iguales, esa es repetida Y es que su flow a mí de verdad nunca me motiva ¿Sabes por qué? Porque ahora te escondes Calibre, gracias a mí en el pura calle te hiciste un nombre ¡No! 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 Y sabes qué, ahorita lo dejo a todo enviado Y sabes qué, ahorita lo dejo frustrado Porque saber a su chaza, sabes qué, es muy atontado ¿Y sabes qué? Yo le llamo a pelearlo ¿Y sabes qué? Tú eres un frustrado ¿Y sabes qué? En esto te he matado, hijo de puta Esta noche Calibre se ha vengado ¡No! ¡No! ¡No hay renombre! Porque yo les digo y ahora te voy a mandar pa'l sobre Así les digo y se esconde Oye Calibre, no te amarle vamos, no se caliente hombre Oye Calibre, no se caliente hombre Sabes qué, hermanito, difícil que tú me asombres Porque sabes, siempre estás caminando por la sombra Sabes, mi abuelito hermano, te pongo la alfombra Te pongo la alfombra y yo soy más fino Rapeando ahora mismo, yo ahorita le disciplino Porque lo digo mucho más fino Yo la final y el solo se quedó en el camino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En venta improvisada, tu vieja te peinó Con una cachetada En venta ya pasada Que amaron a la vaca y te metieron una lengua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!